hola que tal soy mololo y este de mi mano es mi amigo el chenchu, dile hola a esta gente chenchu hola a esta gente chenchu, chenchu es este señor, este piqui hola chenchu hola mololo voy a cerrar el navegador aquí para que maree menos, ya está, podemos seguir ya está, vente chenchu, vuélvete al bolsillo que es tu sitio muy bien, pues esto de aquí que estamos pertenece a mi serie de mi canal mololo mola que es mi canal para todos los públicos, estoy haciéndolo en un directo en el canal mololo para alertar a la gente que me suele ver en el canal mololo de las cosas que pasan en el canal mololo mola y que les animen y se suscriban también a mi canal mololo mola, que es mi canal sin palabrotas lo mismo, pero aquí los juegos que se pueden ver todas familias aquí tengo esta en mi casa, que me he hecho aquí, en este meandro jajaja, dicho meandro, jajajaja jajajaja, jejeje y me ha quedado muy bonita, me he pasado con las lamparitas estas pero es que son tan cucas esta es la casa que me he hecho, que tiene la misma estructura de siempre tengo el almacén súper bien organizado, esto hay que decirlo el dormitorio lo tengo aquí arriba, que siempre me olvido de que está y tengo un tejado tengo el aquí, como veréis, que puedo subirme aquí a hacer el bandarra pondré aquí la biblioteca o algo por el estilo a ver, el fondo y nada, pues está quedando muy bien vamos a seguir con los planes que teníamos pensado que consisten en que ahora, esto que he hecho aquí este mostrenco espantoso que hay ahí, espantoso de momento solo en el futuro inmediato se va a convertir en una trampa para manolitos zombies aquí es donde voy a guardar los manolitos zombies para luego desmanolitos y zombificarlos ¿qué necesito para eso? lo primero de todo que necesito para mi trampa de manolitos zombies, para que esté cuca y completa pues veréis, para poder los deszombificar necesito una mesa de pócimas y para eso tengo que viajar al infierno, o sea, al nether y para viajar al nether pues necesito un portal problema, no me apetece ponerme, tirarme ahora 10.000 años aquí buscando diamantes así que lo que voy a hacer lo que voy a hacer va a ser un portal al nether sin usar diamantes ¿cómo lo va a hacer? eso es imposible sí, ¿verdad? eso te piensas tú que es imposible veis, llegué hasta el fondo del mundo pero no encontré lava lava para mojarla y que se convierta en oxidiana me estoy dando sin pan necesito muchísima lava más pero bueno, tengo uno encontré uno de lava, me lo llevé ya lo tengo listo para empezar mi magnífico plan para hacer un portal al nether me voy a llevar, este agua me voy a llevar ala, si ya no me molesta me la llevo para arriba estaba por aquí la lava originalmente y voy a hacer un portal al nether pero sin picar a seriana ¿cómo lo va a hacer, morolo? ¿cómo lo va a hacer? eso es imposible eso es imposible eso es imposible ¿te crees que eso es imposible? ¿te crees que eso es imposible? llevo tierra encima, sí pero yo lo voy a hacer aquí va a estar uno de los cuadrados de la base del portal ¿y cómo hago? pues así ala, primer bloqueo de oxidiana ¿veis? ahora solo tengo que ir haciendo el molde del portal ir metiendo los bloques de lava y poquitico a poco lo voy haciendo y me hago un portal aquí sin la blusa de diamantes solo tengo que encontrar una fuente de lava apropiada cercana en la que haya mogollón de lava para poderlo hacer pero vaya, ya vale y en cuanto yo creo que con un poquitico un poquitico que me organice lo conseguimos a la buena noche a la buena noche a la buena noche a la buena noche os recuerdo lo voy a decir tropecientos millones de veces esta sesión que luego va a quedar colgada entera entera tal cual en mi canal Mololo en realidad es para llamaros para que os asoméis a mi canal Mololo Mola que esta serie es la que hay en el canal Mololo Mola vamos a hacer vamos a hacer tres capítulos del tirón en esta sesión y van a quedar ahí para la posteridad juntos como una sesión de una hora para que lo veáis bueno ahí tengo mi huerta los animalicos tienen su casita tiene en su casita me he quedado sin cosa de comer la recojo y la replanto para llenar mi barriguita ahí está hacemos más pan todo pan todo tracaflocos mogollón de pan vole lo que yo quiero encontrar ahora es lava quiero encontrar un lugar con una buena fuente de lava esto es un reloj lo que necesitaría es una brújula pero bueno no sé si tengo reston en casa para hacer una sí tengo que tener tengo reston en casa para hacer una brújula seguro me voy a buscar lava y me llevo la brújula para la expedición a lo mejor es más inteligente buscar buscar en la por el camino mira si tenía brújula ya es buscar en el desierto a lo mejor mejor que en el bosque que voy a ver más lejos para buscar la lava vamos a buscar por el desierto a ver si hubiera lava a ver si hubiera lava por aquí esto es una expedición en busca de lava a ver si encontráramos alguna piscinica cerca voy a subir aquí arriba para mirar alrededor bien y si cuela cuela como marca general mía que mola más mololo o mololo mola como marca en sí luego todos sabemos que tengo los dos canales pero que como marca que es lo que mola más tipo tipo tipatón no veo nada de lava alrededor por ningún uy me llaman por teléfono uff tengo que mutearos que me llaman por teléfono 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 Gracias por ver el video. Y ahora estoy aquí de vuelta. En fin, una llamada comercial muy rara, muy antipática. Ay, como me molestan las llamadas comerciales. Os han tenido ahí mirando a una pared. El tío no reconocía que era una llamada comercial. El mismo. No hay lava en ningún lado. ¡Qué triste! ¡Qué triste viaje! Voy a mirar por ahí. Al final voy a tardar menos en encontrar diamantes que en encontrar lava. Normalmente estoy siempre rodeado de piscinas y piscinas de lava. ¡Fastidio! Es que si no estoy en el bosque no voy a ver lo que hay alrededor. Me voy a asomar a la montaña de allá. Y si no, pues cavaré un poquito. Y debería encontrar alguna piscina de lava por ahí cerca, seguro. Voy a hacer eso. Me voy a volver a la mina. Me voy a dedicar a ampliar allí excavación. Se está gastando toda la comida, va a ser el correr. Es que me ha puesto de mal humor el señor de la llamada. Porque me ha sacado mi nombre. Ha conseguido que se lo diera. ¡Splush! Nunca deis vuestro nombre por teléfono. Nunca deis vuestro nombre por teléfono. Yo creía que me llamaban del curro. Creía que me llamaban del trabajo. Para convocarme para doblar algo. Y era un comercial recopilando nombres de teléfonos que tiene. Para luego llamar diciendo que te llama a ti a posta e intentar venderte algo. Nunca, 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 nunca deis información de vuestra familia por teléfono. A gente que no conocéis. Pon, 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 pon. voy a mirar un poquitico si hay lava por aquí detrás hacia la vista de primeras y me vuelvo a la mina nada nada ahí está el pueblito se ve de aquí por eso no ha aparecido como pueblito moderno no es pueblito pueblito solo hay una pared que lástima bueno nos vamos a casa y vamos a la mina y eso es lo que vamos a hacer hoy intentar excavar hasta llegar a la lava creo que la altura a la que estará la tengo pillada me ha hecho la puñeta con la llamada porque claro ahora hay un trozo de vídeo en el que estoy ahí parado mirando al tendido por su culpa ya la tengo que coger y editar los vídeos pesados pesados vamos a ver aquí en este en este minecraft que es bedrock la lava está más abajo que en java uy se me hace de noche otra vez estoy aquí a dormir no más que bajar y subir me acuesto y volvemos a la mina voy a explorar en busca de lava un poquitico por los túneles tengo 19 velas eso no me va a llevar muy lejos pero bueno ¿dónde está haciendo de noche? lo he visto muy oscuro todo desde abajo sí, está haciendo de noche venga, a dormir ya me bajo con madera y con carbón para hacer más velas y exploro lo que viene a ser cueva tengo madera tengo carbón vale y palos o sea que estamos podemos explorar las minas a libertad vamos a ver por aquí es por donde encontré el primer cubo de lava que lo saqué de ahí vamos a explorar un poquitico me parece que por aquí bueno, es bueno saber que hay lápiz lazuli por aquí pero esta cueva no me daba no llegaba a más lava entonces a ver ¿por dónde me meto yo? pues esto es más cueva esto es más cueva vamos por aquí en busca de lava nos llevamos un poco de lápiz lazuli y un poco de hierro lo creo yo por si acaso que esto nunca viene mal nunca viene mal chenchu ¿qué? ¡y! si ves lava avisa no hay nada de luz si hubiera lava habría luz no te falta razón no te falta razón nada está el barranco más cutre es bueno que hay materiales en él hay hierro y cosas de esas y tal saber que está aquí pues vale guay no te falta no te falta no te falta no te falta será posible cosa más triste la total carencia de lava que tenemos en el barrio y por aquí arriba no vamos tampoco a ningún lado seguro se acaba el primer episodio pero nosotros seguimos aquí que vamos a hacer tres del tirón y nada de lava vamos a tener que buscarla excavando vamos a hacer una base subterránea y vamos a currarnos esa agujera de lava en el barrio de casa un horario aunque en el fondo sí porque hasta que no tenga uy, uy, uy me tiro y me mato hasta que no tenga piedra luminosa vamos muy mal con el plan de la trampa para Manolitos Zombies vamos a ver aquí la puñeta es que en la altura a la que quiero excavar tengo toda esta tengo toda esta grava y llega muy profunda no vale aquí va a haber una mesa de trabajo un horno un horno todo el percal porque esto aquí va a ser mi base avanzada ha sido muy inteligente de mi parte traerme el reloj vale y ya estamos preparados ya estamos preparados muchas gracias por ver los vídeos monetes suscribiros al canal este canal en el que está viendo es el directo es el canal Mololo pero luego los episodios a posteriori los voy a subir a mi canal para todos los públicos Mololo Mola que es lo mismo que mi canal Mololo pero con juegos así más para todos los públicos y con menos palabrotas para que puedas ver los vídeos con tu hermano pequeño y tus padres no te regañen que inteligencia que espabile eso eh suscribiros a los dos canales por favor hasta luego monetes ¡Gracias!